Saludos mi gente y buenas noches y bienvenido al en vivo que usted siempre está pendiente el en vivo de me gusta los deportes por aquí por Facebook usted sabe que señores nosotros somos los que nos vamos a poner el día en todo lo que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas y también béisbol de Puerto Rico y vamos a estar hablando un poquito al final el mensaje final de hoy es dirigido para fanáticos del béisbol doble A directivos del béisbol doble A y también podemos decir perroteros del béisbol doble A también porque si usted participa en la liga del béisbol superior del béisbol doble A pues claro que usted también puede escuchar esto y pues saber de qué está hablando palillito vamos a esperar verdad al par de minutitos como siempre damos para que todo el mundo se vaya esté acomodando aquí para escucharnos a nosotros me gustan los deportes le pedimos disculpas rapidito porque pues mi partner Mayito José Mayito Jr. pues no puede estar en la noche de hoy al igual que nuestro partner Luis Murphy ambos pues tienen unos compromisos y están pues llevando a cabo esos compromisos así que nada palillito bateando aquí de emergente pero como sabemos que usted está pendiente a nosotros los martes con este en vivo pues nosotros mire pues vamos a estar aquí próximamente pues vamos a estar bregando con la fecha pero es posible que ya la próxima semana pues estemos lunes y jueves para prepararlos ustedes porque sabemos que muchos pues nos han escrito que pues el viernes se les hace un poquito difícil palillito estamos en la calle y los que están casados como yo pues yo sé que los entiendo cuando me dicen palillito por la noche si no saco a mi esposa aunque sea dar una vueltita hay problemas saludito a cristian pacemaker que está por ahí saludito este donde consigue el dinero de la liga vete a la página de la liga béisbol superior de de puerto rico ya lo tienen en facebook en facebook casi siempre tienen todo los or los itinerarios de tititos rosa pues siempre tiene la página de facebook al día también tienen al día la página website liga béisbol superior de puerto rico doble a la puede buscar en el internet y le va a Le va a aparecer rapidito Ahí también las estadísticas Que José Mayo Padre las tiene Al día también Así que recuerde Página de Facebook Busque la Liga de Béisbol Superior Como también puede buscarla En las redes En Google, Google O como uno dice Creo que es L I, B No sé Escriba Liga de Béisbol Superior Puerto Rico Y usted definitivamente Pues la va a encontrar Ok Yo creo que ya estamos Reis Saludito a Ramón Matamoros Que está por ahí Saludito desde Nicaragua Saludito hermano Y gracias por el apoyo Siempre a todos los que se conectan Con nosotros Gracias por el apoyo grande Que ustedes nos dan Porque verdad Sin ustedes Ay que no se vaya a caer la cámara Ahora Sin ustedes Pues entonces no existiría Me gustan los deportes Bueno vamos a empezar Como queremos empezar Verdad Con las cositas buenas La primera noticia Del día de hoy Es una bastante Bastante incómoda La voy a dar verdad Este rapidito Ese que usted ven ahí Eugenio Vélez Jugador dominicano Estuvo en la Grandes Ligas Por un tiempo Pues sí Está Está preso Está arrestado Desde el miércoles pasado Si no me equivoco Lo están acusando De tráfico De armas Allá En Santo Domingo Si no me equivoco Creo que está en la En San Francisco Algo así Una cárcel nueva Que se Que se construyó Por allá En En Santo Domingo Así que los que son De Santo Domingo Pues ya deben Más o menos saber De qué cárcel Estoy Este Hablando yo ¿Verdad? Porque pues no soy No soy de De Santo Domingo Pues no le sé decir bien De dónde es la cárcel Pero es lamentable De verdad Cuando nosotros Nos llegó esta noticia De Eugenio Vélez Fue Hace Como dos días Y de verdad Fue tan confusa Que se me hacía Bien difícil A mí de verdad Entender Si era verdad Que era Eugenio Vélez Como usted sabe Eugenio No solamente Que fue Jugador de las Grandes Ligas Por cinco temporadas Sino que Eugenio Ha estado jugando En México En Santo Domingo Ha sido uno De los jugadores ¿Verdad? Que más 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 fanático Siempre ha tenido De la manera que el juego Un jugador con fuerza Tiene buena velocidad En Grandes Ligas El último año Pues fue Fue hace Deja buscarlo por aquí Para no meter las patas Con ustedes Pero yo sé que estuvo Con San Francisco Como lo ven en la foto También jugó Con el equipo De los Doyers De Los Ángeles Pero vamos a buscar Las estadísticas Bien verdad Para que no vayamos A meter las patas O equivocarnos Pero como quiera Una noticia Que pues por ahora Hay que irnos Con la información Que nos acaban De dar Saludito a Héctor Acosta Que está por ahí Desde Duke Pues tenemos que irnos Por esa información No sabemos Si es culpable O inocente Todavía recuerdo Cuando vino No hace mucho De la revista Se me olvida el nombre Se me escapa ahora El nombre Y terminó siendo Señores Que eran inocentes Y salió bien Del caso Ay se me olvida No me hubo Muchos años En Grandes Ligas Pero nada La cuestión es Es verdad Esta situación De Eugenio Vélez Está preso Está acusado De narcotráfico De armas De armas No de droga Ni nada de eso No sé si Una es peor Que la otra De verdad Ahí ustedes Los que saben De esto Me pueden decir Pero definitivamente Es verdad Los que nos han preguntado Sobre esta situación Eugenio Vélez En este momento Pues tiene 37 Años de edad Si como le dije 5 años en la Grandes Ligas 4 de ellos Con San Francisco Su mejor año En Grandes Ligas Podemos decir que el 2008 Y el 2009 En ambos Batió sobre 260 Sobre 30 carreras Remorcadas Fue sobre 10 bases robadas Fue un buen jugador Buen 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 utility También en el outfield Así que lamentable Escuchar Esta Esta noticia No nos gusta Dar noticias así Pero como había gente Preguntando En el palito Es verdad Que está preso Si señores Es verdad Eugenio Vélez Se encuentra Preso En este momento En San Francisco Digo en San En Santo Domingo Creo que la cárcel De San Francisco Ok Otra noticia Vámonos entonces ahora Con una noticia Más agradable Ese que usted ve ahí Es el derecho Puerto Riqueño Joe Jiménez Nuestro amigo Estuvimos hablando con él Hace como media hora 40 minutos Y de verdad Que él Él está bien contento Que se le va a dar La oportunidad El dirigente hoy Ron Gardenhier Del equipo de Detroit Anunció Que nuestro Joe Jiménez Va a ser el cerrador Del equipo Señores Pues acuérdense Cuando se le anuncie Usted va a ser el cerrador Del equipo Por lo menos Usted Tanto como lanzador Y fanático Lo que tiene que recordarse Es que va a tener La oportunidad Por lo menos Ese primer mes De temporada Mes y medio Dos meses Para poder Demostrarle Que él puede hacer El trabajo No se sienta Que si luce mal En la primera Pues ya Lo sacan de cerrado No, no Cuando usted lo nombran Cerrador del equipo Mire Usted lo que tiene Que sentirse muy bien Como le dijimos a él Porque por lo menos Usted sabe Que la confianza Está en usted Y que ellos esperan Por lo menos Que usted vaya A aprovechar Esa oportunidad Y se vaya a quedar Como el cerrador De toda la temporada Joe Jiménez De verdad Que el año Pasado para mí Le cayó El sophomore slum Y eso no es nada nuevo Señores Eso le está pasando A los peloteros Desde Wow Desde la época De antaño Usted siempre tiene Una buena temporada La primera buena temporada Completa Usted siempre la tiene En grandes ligas Cuando viene a ver La próxima Hay problemas Y siempre Ese sophomore year Los que lucen bien Ese sophomore year Pues ahí es que usted Abre los ojos Y dice Wow Este hombre Caballete De verdad Que puede tener Un futuro increíble Saludito ¿Cómo es? México Ok México México Saludito a Juan Carlos Que está Desde Milwaukee Saludito Gracias por el apoyo También Bien mire Joe Jiménez El año pasado 4 y 7 Con 4.37 De efectividad Cuando ellos cambiaron A su revista corto Para el equipo de Atlanta Pues entonces Joe le dieron la oportunidad De cerrar 2 o 3 juegos Al final de la temporada Lo hizo bastante bien Salvó 9 partidos En total La temporada pasada Ponchó 82 pateadores En 59 entradas Y 2 tercios Yo creo que Mire Es la mejor La mejor decisión Que puede tomar Ahora mismo El equipo de Detroit Es el mejor brazo Que ellos tienen Es el brazo Que se lo ha ganado Porque usted sabe Que en el 2018 Joe Jiménez Hasta fue el único Representante Del equipo De los tígeres De Detroit En el juego de estrella Así que Se lo ganó el nuestro Es el mejor brazo Es Detroit Sabemos que es posible Que se le va a ser difícil Este equipo Ganar muchos partidos Pero Pero Por lo menos Yo le veo al nuestro Que si hace su trabajo Debe tener la oportunidad De salvar Unos 25 30 partidos Con el equipo De Detroit Y eso sería Perfecto para él Así que le deseamos Toda la suerte Del mundo Estamos contentísimos Con esa noticia Que dio hoy El dirigente Del equipo De los tígeres De Detroit Hasta el momento Serie 0 Con punto 0 Efectividad En el sprint training Cuatro entradas Que ha lanzado Cuatro ponchas Así que Joe Como hablamos ahorita Hermanito Te deseamos Toda la suerte Del mundo Meta mano Y olvídese Que la loma Sigue siendo Como yo le digo A usted La loma Sigue siendo El mismo La misma distancia Nada cambia Del juego Lo único que podemos Decir es Que en vez de Pichar la séptima Pichar la octava Pues ahora vas a Pichar la novena Caballo Pero por lo menos Llegas al parque Sabiendo en qué Entrada Tú vas a entrar Hermanito Así que buena suerte Volviendo entonces A hablar de otro Puerto Riqueño Pues vamos a hablar Un poquito aquí De nuestro Francisco Lindor Que de verdad Está teniendo Señores Ya un sprint Training Y De película Como ustedes saben El año pasado Francisco Lindor No empezó la temporada Con el equipo Porque estaba lastimado Y el solamente ver Que ya Francisco Lindor Está tan caliente Como está ahora Está bateando 400 Antes del juego De hoy 3 cuadrangulares 10 remorcadas Le damos la gracia Antes que se me olvide Porque se me va a olvidar Y me va a matar Gracias a nuestro Gran Carlos Baerga Nuestro amigo Carlos Baerga Que fue el que El que grabó Este video Y nos lo dio Para que lo pudiéramos Usar aquí Me gustan los deportes Y de verdad Que Baerga Eres caballete Lo voy a decir En vivo Está bien Lo voy a decir Eres caballete Santito Alomar No lo vacile Ni nada Es caballete Es caballete Porque mira Eso se ve De show De show Ok ¿Por qué traemos Lo de Lindor? Pues bueno Yo imagino Que si usted nos siga A nosotros Me gustan los deportes Pues sabe Cuál es la noticia De nuestro Francisco Lindor Ayer Ayer mismo Francisco Lindor Pudo hablar Con la prensa Y dejarle saber El estatus De las negociaciones Que ellos están teniendo Hasta el momento Con el equipo De los Indios De Clibbla Saludito a Robert Galvis Desde Venezuela Galvis Desde Venezuela Y Juan Carlos Martínez ¿Qué pasó con el contrato? Pues aquí vamos A hablar un poquito De De lo del contrato Este Pues mire Lindor Fue a la prensa Rapidito Posiblemente Antes que el equipo O la gerencia De Clibbla Hablara O O El mismo Le dijo a la gerencia De Clibbla Yo voy a Hablar Primero que ustedes Para que todo el mundo Sepa lo que está sucediendo Francisco Lindor Le dijo Mira Este Tuvimos Unas buenas Buenas conversaciones De ambas partes Ellos con nosotros Nosotros con Ellos Mi equipo Trabajo con ellos Pero Hemos decidido Ambos Que ahora Lo mejor que podemos hacer Es Enfocarnos A Ganar Esta temporada Que es el mensaje Entonces que le subimos ayer De lo que le había hablado Mire señores Esta situación Usted sabe que Los que nos siguen a nosotros Saben que Palellito lleva tiempo Por lo menos Desde Desde octubre Yo estaba diciendo Que este equipo De Clibbla Tenía que buscar La manera De Si quería salir Francisco Lindor Como ellos Ya habían dicho Ellos habían dicho Que no tienen el dinero Para poder tener a Lindor Yo siempre pensé Que el mejor El mejor Deal Con Francisco Lindor Ellos lo hubieran Podido hacer Antes de empezar La temporada ¿Por qué? Porque entonces ya Los otros equipos Saben que tienen De Lindor Más de por lo menos Un año En control Entonces los puede ayudar Este año Como los puede ayudar El próximo año Como que entonces Ellos pueden Tú sabes Dialogar Y tratar De llegar a algo Con Francisco Lindor Y quedarse con él Pero entonces Usted va a poder hacer Unos buenos cambios Poder dar buenos prospectos Por él Señores Lindor ¿Cuánto vale? Vale un montón Vale un montón Tenemos que ser Este Sincero en esto Es un individuo Que mire En los últimos cuatro Lleva cinco temporadas En la Grandes Ligas El primer año En la Grandes Ligas Por poco sale Novato del año Carlos Correa Ganó el Novato del año Pero estuvo cerca También Nuestro Francisco Lindor Pero empezó tarde Esa temporada Solamente jugó 99 juegos Ese fue el año ¿Usted se acuerda Que Palillito Le estaba aquí diciendo Pero es que el muchacho Tiene que empezar La temporada En Grandes Ligas Pero no No fue así No fue así la situación Este Lo subieron Hubo 99 partidos Pero en los últimos cuatro Ha ganado Dos guantes de oro Dos bates de plata Ha estado en la votación En Por lo menos En el top 15 De la votación Del MVP Y ha hecho El juego de estrella Ha sido la cara De MLB En muchas cosas Que ha hecho la MLB En comerciales Juegos de estrella Y bueno En sin número de cosas Así que yo creo ahora Que este equipo De Cleveland Está en unos problemas Serios Aunque los quisiera firmar Van a estar En unos problemas Serios Porque entonces Ahora no van a tener Mucho tiempo Para poder dialogar Con él Como quisieran Haberlo hecho Desde un principio Y poder cambiarlo Ahora En julio 31 Va a ser Va a ser algo fuerte A menos que ven Un equipo de verdad Que quiera meter mano Y no le importe Lo que dé por él Pero va a ser Un poquito fuerte Porque ya lo que va a tener Ese equipo nuevo Va a tener menos tiempo Para tratar de convencerlo De quedarse con ellos Pero nada Pero nada Como quiera Pueden conseguir algo bueno En julio 31 Yo lo que creo es Que antes de esta temporada Comenzar Era que ellos iban a poder Conseguir Muy Un buen deal Mukibet diferente Porque Mukibet le quedaba un año Iba a ser agente libre Ya al final de esta temporada Eso no es así Con Francisco Lindor Todavía le tiene Tiempo Este equipo de Cleveland Para haber sacado algo Pero No lo hicieron Yo creo que Si lo van a firmar Van a tener que traer Una chequera Con más de 270 millones De dólares Cuidado si 300 millones La cosa está difícil Para Cleveland En un mercado pequeño Así que Veremos a ver Que sucede Pero lo hizo muy bien Nuestro Francisco Lindor En el sentido De anunciar Dejarle saber a la prensa Con un buen escrito Y nadie quedó mal Ni él quedó mal Ni el equipo de Cleveland Esto quedó todo Mire Perfecto Así que Francisco Lindor Si lo van a cambiar Va a tener que ser Para julio 31 No sé que buen deal Van a recibir Veremos a ver Lo que sucede Firmarlo Yo lo veo ahora Muy muy Pero que muy Cuesta arriba Veremos a ver Bueno Vamos a darle Por lo menos ahora Un update De Willy Calhoun Recuerdan ahí A Willy Calhoun Esto fue En el juego del domingo Julio Urias El mexicano Le pegó un pelotazo No de maldad señores Pero le pegó un pelotazo A Willy Calhoun En el área de la quijá Le fracturó La quijá Ya Ya fue operado Willy Calhoun No se sabe ahora Lógico El tiempo que Willy Calhoun Va a estar fuera Esto definitivo Se sabe que no va a poder empezar La temporada En el roster activo Del equipo De De los rancheros De Texas Pero wow Por lo menos saber Que solamente Fuera quijá Que ya fue operado Es algo que ha pasado antes En cuestión del béisbol Ahí lo ven Ese que está con la gorrita negra Y la barba Lógico Ese es Joey Galo El que está entonces Saludando a la cámara Y lógico Lo pueden ver ahí Con ese lado Del cachete Derecho Bien pero que bien hinchado Iba a estar así Definitivamente Un tiempito Willy Calhoun Pero Hay que darle gracias a Dios Que se encuentra En esa condición Que no fue un cantazo Que le pudo haber Dado en el ojo Fracturado Quien sabe algo En esa área Cerca del ojo Y entonces hacer la cosa Más pero que más Peligrosa para su carrera Pero que bueno Willy Calhoun Ya lo ven ahí Ahí está la foto Willy está bien En este sprint training Pues No llevaba más que 19 turnos al bate Y pues Uno de los outfiles Definitivamente De este equipo De Perdón De Teisa Iba a ser de él Definitivamente El año pasado Pegó 19 cuadrangulares No No Espérense No Pegó 21 cuadrangulares Perdón 21 cuadrangulares 48 remorcadas Batió 269 En 83 partidos Que jugó Tiene 25 años de edad Así que nada Willy Calhoun Estamos seguros Que va a regresar Va a meter mano Y usted lo va a ver ahí Pero es una baja fuerte Para este equipo De Texas Definitivo Que es un equipo Que va a necesitar Que su ofensiva Haga un buen trabajo Ya que su Rotación no es mala Posiblemente Su golper No es el mejor del mundo Pero su rotación No es mala Ok Rapidito por aquí Ahí está Gary Sánchez Ya le dimos El update De Gary Sánchez Estuvimos hablando Con su agente Hace como unas 3 horas Y nos dijo Mira Palillito Nada de coronavirus De virus Eso Nada Él está bien Solamente Le encontraron Influencia Una gripe Una gripe Que le da todo el mundo Antes de venir al aire Ya me había dejado saber Su agente Que por lo menos La fiebre Ya le había bajado Un montón Así que Pronta recuperación A nuestro hermano Un partner También de nosotros Aquí Él me gusta Los deportes Ya que lo hemos Entrevistado Ya ha estado Con nosotros Muchísimas veces Por aquí Gary Sánchez Así que le deseamos Una pronta recuperación En cuestión De su espalda Eso todavía sigue Señores Todavía sigue Lo de la espalda Esto es solamente Pues la influencia Que le toca En el mismo tiempo Que él estaba Descansando Para la espalda Ahí estamos viendo Por lo menos Cuando él estaba Cachando al prospecto Davis García Lo que hablamos De las piernas Esto lo habíamos Hablado el domingo Pues ahora Como conseguí Un mejor videito Pero quiero enseñarse Lo mejor Que es la pierna derecha Como la ven ahí Hacia arriba A la izquierda En el piso Ellos dicen Que eso es mejor Para él Posiblemente Hacer los framing Y estar menos Como que menos Presión En las piernas Pero yo creo Que ahí estuvieron Cuando le tiran Contra el piso El cuerpo Es trinco Se pone más trinco Todavía cuando estás De esa posición Porque no puedes Ir para el lado izquierdo O sea En esa posición Ahí no No creo que sea La mejor Para él En este momento Posiblemente Después Logre Gary Sánchez Mejorar Y sentirse mejor En esa posición Pero yo acá Acá Como les dije El domingo Yo no creo Que es la mejor Posición para él Debido a su cuerpo Y de la manera Fuerte Que es Gary Sánchez No es una persona Pequeña Ni bajita Ni nada de eso Lo vieron ahí Casi bloqueando una bola Como uno se trinco Y tiene que moverse De momento Yo creo que eso Es mucha presión Para él En la espalda Un catcher Que tenga Que sea más atlético Un catcher Más bajito Que no sea tan grande Como él En cuestión de De fuerza Pues definitivamente Estoy seguro Que esa posición Sería perfecta Para él Pero veremos A ver Lo que va a suceder Lo bueno es Que es solamente Miren Influenza Nada más Influenza Una gripe Vamos a ponerlo así Porque si sigo diciendo Influenza Como que suena Algo bien raro Es una gripe La que está pasando Gary Sánchez Bueno Sabemos también De Justin Berlander Justin Berlander Salió con Un poquito De molestia Tenía primero Un poquito de molestia En el costado Después tuvo Un poquito de molestia En el antebrazo Ya le hicieron Todos los MRAI posibles Y habido Por haber A Justin Berlander Todo salió negativo Solamente Pues con tensión Lo que llaman Tensión Estrés De estrés En En el antebrazo Pero no debe Ver ningún problema Con él Ponerle el ojo Lógico Ponerle el ojo Siempre A estos lanzadores Porque usted sabe Que tan pronto Estos lanzadores Sienten Algo como esto Ya usted sabe A veces lo que viene Después Cuando viene a ver Wow Que pasó Tomillón Como va a ser No puede ser Ese juego No pichó tan mal Pero ya tu veía Se le notaba Un poquito De 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 incomodidad De la manera Que él estaba Tirando los últimos Pichos Y como salió De la loma Ya uno sabía Los que hemos visto Muchos juegos de pelota Pues ya uno sabía Que algo le pasaba A Justin Berlander Pero nada Yo creo que esto Definitivo No va a estar ready Para empezar la temporada Es un cantazo fuerte Para este equipo De los Astros De Houston Que tienen que empezar La temporada Con el pie correcto Luego de todos Los revoluces Que están pasando La temporada Que él tuvo El año pasado De 21 victorias Líder en victoria En la liga americana 2.58 de efectividad 300 ponches En 223 entradas Fue el líder En entradas Lanzadas No Entonces No creo que vaya Este año A lanzar Sobre 200 entradas Veremos a ver Como el equipo De los Astros De Houston Deciden trabajar Con él A principios Porque cuando este equipo Si empieza Un poquito malo En ese primer mes De temporada Sin Berlander La cosa se pone Pues mire Mucho más difícil O sea No sabemos Lo que va a hacer El Urquidi El mexicano No sabemos Como Grenke Va a venir Esta temporada Grenke no ha estado Luciendo muy bien En las últimas temporadas Así que Justin Berlander Es el individuo Que tú necesitas Si tuvieras A que eres Cole Pues entonces No tuviera uno Volviéndose Como uno dice Tan loco Pero no tienes A que eres Cole Ya Si no tienes A que eres Cole La cosa ahora Calle en esos brazos En esos hombros De ese individuo Y la cosa se pone Bien Pero que bien Difícil Bueno El otro que vamos a hablar Michael Conforto Michael Conforto Ya le hicieron Par de Estudios Le hicieron Este resonancia Magnética Los MRI A Michael Conforto Todavía sigue sintiendo Problemas El muchacho Que significa Que es lo que quería Hablar con ustedes Rapidito Que significa esto Para el equipo De los Mets De Nueva York El saber Que Michael Conforto Posiblemente Pues Vaya a estar fuera Por un Un tiempo Indefinido El problema El problema De él Ahora mismo En el costado Él está sintiendo Problemas En el costado Esto está pasando Mucho en el Viejol Señores Estos tipos Se están lesionando No lo digo Solo por él Pero hay muchos Que se están lesionando Muy fácil Con problemas En el costado Entonces ellos Decidieron Contigo Eso que dio Negativo La prueba Vamos a enviarlo A Nueva York Lo enviaron A Nueva York Para que lo vea El doctor David Altschek David Altschek Yo espero Que lo esté diciendo Bien Porque mi inglés A veces se pone Medio 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 Fatulo Pero mire Michael Conforto Definitivamente Los Mets de Nueva York Tienen Tienen que buscar La manera Que Michael Conforto Empiece Con el equipo Activo Si no Pasa de esa manera Con todo el revolu Que ellos tienen Ahora mismo Con el gran Joanne Césped Que ellos no saben Lo que Joanne Césped Les puede dar Esta temporada No saben Si Joanne Césped Va a poder Jugar Más de 20 juegos 100 juegos 40 juegos 50 juegos Pues Michael Conforto Es el individuo Que el equipo Lleva años esperando Lleva años esperando Que este muchacho Se soltara Y mire Se empezó a soltar El año pasado 33 cuadrangulares 92 carreras remorcadas 2.57 de promedio Él se va a ponchar Lo sabemos Terminó ponchándose 149 veces Con todo Y eso fue mejor Que el año anterior Que se ponchó 159 veces Pero definitivamente El line up Del equipo De los Mets Necesita Un Michael Conforto Ready to go Empezando la temporada Puede ser que lo tenga Fuera una o dos semanas Antes de empezar La temporada Pues no es nada malo Digo Empezando la temporada Que lo pierda una o dos semanas De la primera parte De la temporada Tú lo aguanta Pero necesitan Con Pita Alonso Este equipo de los Mets Necesita A Michael Conforto En esa alineación Ustedes saben Que el equipo Wilson Ramos Es un buen bateador Pero es lento En la base Conforto Pues entonces ayuda A ese line No La cosa Se va moviendo Un poquito Un batazo Entre dos De Ramos Puede anotar Conforto Pone la cosa De verdad Para este equipo De los Mets Bastante buena Por lo menos En la parte Arriba De la alineación Así que El van a necesitarlo Para que él pueda ayudar A Pita Alonso No sabemos Cómo Robinson Cano Va a venir Así que ellos necesitan J.D. Davis Ya está un poquito Lesionado O sea tampoco sabemos Si va a empezar la temporada Bien con el equipo Pero veremos a ver Veremos a ver Qué sucede Pero Michael Conforto Preocupante Esta situación Para los Mets Bueno y los fanáticos De los Mets También lógico Porque pues Cuando es el costado Así a veces Uno no sabe Ni cuánto tiempo Va a durar Puede durar Dos semanas Como puede durar Un mes Mes y medio En lo que tú Vuelves a caer Saluditos a Conde González Que me escribió Por ahí es cierto Ese forma agota Mucho Me paquete Con un hombre Ajá Adalberto Junior Ortiz Exacto Tony Peña Exacto Ya está cogiendo La idea Conde Tienes toda la razón En cuestión Estamos hablando De lo de El punto de Gary Sánchez De la manera Que lo tienen Cachando ahora Ok Lo de Max Scherzer Rapidito Esto no le vamos a dar Mucha mente Señores Tiene solamente Como el Dice que es como Una fatiga De cuerpo No reaccionó No se recuperó Igual de rápido Que siempre se recupera Cuando hace una salida En Spring Training Y por eso ayer Pues no No lanzó Hoy Hoy le tocaba lanzar Si no me equivoco Si hoy era Espera lanzar el domingo Pero nada Señores Los que están gritando Por ahí palillitos Se me lastimó Chelsea ¿Qué va a pasar? No, no, no Chelsea está bien Él mismo lo sabe Él mismo se conoce Así que usted No se preocupe Por nada Con Max Scherzer Él va a estar bien Señores Solamente se lo quiero Recordar por aquí Juan Soto Juan Soto Tranquilo Yo sé Yo sé que está Todo bien Juan Soto Yo sé que está Todo bien Hermanito Así que Max Scherzer Está bien Señores No hablar mucho De él Pero lo tengo que hablar Porque es que muchos Me están escribiendo Asustado Y no, 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 no No hay que hablar Más nada De él Ok Ahora voy a hablar De algo Que de verdad Que todavía Me tiene Me tiene en shock Me tiene en shock Y esto pasó allá En Panamá En la Liga Juvenil El equipo de Herrera Que es el campeón Están celebrando La victoria Ese es el dirigente Israel Delgado Si no me equivoco Cubano Y se molestó Porque Jorge Calderón Que fue el que Le tiró El agua Y ven como le da La galleta Le da Una galleta En sí Es verdad que se la dio Con la mano virada Ahí ven a Jorge Calderón Bastante molesto Cuando pasa la situación En el momento Ahí Israel Delgado Creo que es Israel Delgado Estoy casi seguro Que ese es el nombre De él Ahí Israel Delgado Está hablando Con la Con el reportero Y están en las cámaras Para No me acuerdo Que canal Es que ellos Estaban en vivo Y entonces ahí Le está pidiendo disculpas A Jorge Calderón Le está pidiendo disculpas Completamente A Jorge Calderón Por la situación Que Que Protagonizó Supuestamente Israel Sigue diciendo Que él había dicho Al equipo Ya Que él tenía Él tenía Gripe Que no se sentía Muy bien Y que por eso Era que él se molestó Tanto Cuando le tiraron El agua fría El muchacho Que creo que se llama Jorge Jorge Calderón Pues entonces Le dijo Lo dijo hasta en vivo Y todo Dijo Mira yo no Perdona yo no sabía Que él estaba Enfermo Y de que se había Dicho que no Que no le tiraran Agua fría O nada de él Pero no señores Esta no es la forma De reaccionar señores Malísima esta forma De reaccionar De parte de Israel Delgado Saludito a Steven Orian Que está por ahí Steven Molina Saludito hermano Gracias por el apoyo Siempre Esta no es la forma De actuar Israel Usted lleva muchos años En el béisbol Como dirigente Pues mira Que te ganaste Te ganaste Lo que debió haber sucedido Te suspendieron Por un año No puedes dirigir En ningún lado Por un año No puedes dirigir Por un año Y una multa De mil dólares Que mucha gente Dira mil dólares No no mil dólares Duele Duele Ellos no están ganando Un montón de dinero Allá donde está Trabajando él Así que señores Malísimo lo que hiciste Te aplaudo Porque fuiste Hombre Y fuiste el adulto En la situación Y rápido Pediste disculpas En vivo O sea que todo el mundo Lo viera al momento Y por televisión Como mismo Todo el mundo Vio cuando le pegaste La galleta O la bofeta Así de mano O no Porque no se A poco se la tiró Bien duro Así era Para tumbarlo Pero le quedó Malísimo Le quedó Bien malo De verdad Eso A Israel Delgado Así que Israel Fallate caballo Fallate Pero por lo menos Pediste disculpas Y la liga La federación De béisbol De Panamá Hizo tremendo trabajo Con la suspensión Ok Aquí estamos En la parte final Del en vivo De hoy Entonces vamos a hablar Un poquito Del béisbol Doble A Puerto riqueño La liga Superior De De Puerto Rico Señores Perdón Un poquito ronco Este Ese que está bateando ahí Juega con los arenosos De Camus Y esta es la liga de Puerto Rico Por si acaso Usted no es de Puerto Rico Es la liga amateur De Puerto Rico Que los profesionales Llevan años Que pueden jugar también Cuando quedan A gente libre En los Estados Unidos Y prefieren Quedarse en Puerto Rico Y ganarse Dinerito ahí En vez de viajar Y quedarse cerca De su familia Pues hacen eso Ese es Kevin Camacho Que está conectando Cuadrangular En su primer turno Arbate Del domingo pasado Que juega con el equipo De Camus Que el B Está bateando casi Wow Casi 630 Tiene 5 cuadrangulares 16 remorcadas En 4 juegos Si no me equivoco Que ha jugado En total El equipo de Camus Y si no son 4 Son 6 Pero por lo menos En esa En menos de 10 partidos Podemos decir Ese video Que está viendo ahora Esa parte en el video Es que Kevin Camacho Cuando jugaba Con el equipo De los gemelos De Minnesota Creo que se fue En la Rookie League En el 2015 Si no me equivoco Si fue en el 2015 Este video Me lo enviaron Para que todo el mundo Ustedes lo pudieran ver A Kevin Camacho Saber De quien Estamos Hablando Porque mucha gente Rápido que pusimos Ese cuadrangular Que usted vio Ahí El conectando Que es el número 5 De la temporada Mucha gente Mucha gente Rápido Empezó A hacer comentarios Que no están No están No están muy bien Los comentarios Que estábamos viendo Y por eso Que estoy entonces Viniendo aquí Con ustedes Ahí están los números Ese es que Camacho Los arenosos De Camuy Este Pues mire señores Empezó muchas personas A decir Ah Por esa liga Ahora Esa liga la mata Cualquiera Porque él fue pro Ese muchacho Y mira que perreo Cuando dejo ron Primero que nada Señores Perreo hay En toda En toda En toda En todas En todas las ligas Que usted esté jugando Yo no sé que liga A veces usted está viendo Pero en todas las ligas Señores Que usted está viendo Ya hay perreo Cuando uno pega Un cuadrangular Y no importa Si fuiste Jugador profesional O no lo fuiste Si eres amateur No importa como sea Usted ya está Perreando A todo tren Cuando usted pega Un cuadrangular A veces perrean Y el jorron Está ya al ladito Ni se fue muy lejos Mire Kervi Camacho Fue drasteado En la ronda Número 11 Del 2015 Por el equipo De los gemelos De Minnesota Entonces pues Jugó En el 2015 En la rookie league Que es el video Que usted vio ahí Con ellos pues Batió .93 No batió muy bien Un jorron Cinco remolcadas Solo cinco 54 turnos Al bate Pero señora Tiene 17 años De edad Nada más En el 2016 No jugó Creo que estuvo Lesionado Me dicen Entonces en el 2017 Con 19 añitos Y un año Casi sin jugar Lógico Completo Pues mejoró la cosa Un poco 2.46 10 remolcadas Pero solamente jugó 21 partidos Y quedó Agente libre No jugó Entonces en el 2018 Pues no jugó Se quedó En Puerto Rico Tranquilo Con su familia Pero miren Esto es lo que yo Les quiero decir ahora Con lo que Todos los que están Escribiendo por ahí Primero que nada Está bien Si no bateó En el profesionalismo Who cares Está haciendo el trabajo En el béisbol AA Está haciendo el trabajo Con los arenosos De Camus Los está ayudando A ganar Se está comiendo La liga Si estuviera bateando 100 En este momento Muchos de ustedes Estuvieran diciendo Ah para palillito Ese profesional Bateando 100 Debe estar cobrando Un montón Y mira que porquería Y los que están En la liga No están No están Los que están jugando Amateur Que son peloteros Amateur No cobran igual que él Eso es lo que Estuviera diciendo Pero mire No hable mal De Kirby Canacho No hable si le fue bien En las menores o no Hable de la hora Y aplaudalo Por lo que está haciendo Está bien señores No le fue bien En las menores Era muy joven Muy joven Jugar en las menores No está fácil señores Créjame No es fácil Jugar en las menores Y a esa edad menos Tú no tienes a mami Papi Tu familia Tú estás solo allá Estás solo Todos los días Viviendo solo Solo Esto no es fácil señores Esto no es fácil No importa si te han dado Un montón de dinero Esta situación De jugar en las menores No es fácil Así que Puede ser que a este muchacho Le den otra oportunidad En el profesional Cuando se acabe Esta temporada En la AA Y quien sabe Que puede hacer ahora Kirby Canacho Que ahora se conoce bien Y se siente bien Y está más adulto Y conoce lo que tiene que hacer Con su confianza encima Lógico Y puede estar Sin tu familia Jugando ahora A lo mejor En Estados Unidos Sin ningún problema René Rivera Estuvo en las menores Y llegó a Grandes Ligas Fue a jugar doble A Esa liga del mater La jugó René Rivera Y muchos estaban Ay Valillito Pues claro que la va a matar Si es el dito Si fue Grandes Ligas Pues está bien Hizo su trabajo ¿Y qué pasó? Volvieron a firmar Y yo le terminó René Rivera Otra vez en las Grandes Ligas Y no ha vuelto a bajar Se ha quedado en las Grandes Ligas Así que mire Apoya a Kirby Camacho Más nada Apóyelo y ya Más nada Más nada tiene que decir Ok Ahora vengo Con la última puya Y con esto termino Déjame leer aquí Espérate Vamos a leer a dos o tres personas ¿Verdad? Que me han escrito Robert Pérez Saludos hermanos Saludos Steven me escribe Pido oraciones Del mundo beisbolero Para mi abuelo Don Ventura Alias Tulín Quien fue coach Junto a tu padre En Valladolid Definitivamente Está recluido Consangrado interno Tulín Te queremos Y te adoramos Tulín ese es Como si hubiese sido Otro papá mío también Y de verdad Gracias por la noticia Steven Que me voy a comunicar Con mi familia Para dejarles saber Sobre esto Saludito a Fernando Rivera Viral pone Para ellos Como está el dopaje En la liga doble A De Puerto Rico Ah Esa está interesante Esa está interesante Gracias por el apoyo Viral Esa está interesante Esa pregunta Ok Este Esto es rapidito Esto es rapidito Y con esto voy a terminar Esto es como si yo fuera Una bomba Que le estoy tirando Al béisbol Doble A De Puerto Rico Pero no una bomba mala Señores Esto es más Para los directivos Y los mismos jugadores Ok Señores Muchos están molestos Porque se está jugando Doble juego Los domingos En el béisbol Doble A Esto se empezó Después del huracán María Porque muchos equipos Se quedaron En sus parques Se quedaron sin luces Y va Y toda esa cuestión Y mire Y eso quedó Y eso quedó perfecto Quedó Perfecto jugar De esa manera Después del huracán Pero mira Después que pasó Todo Todo llegó A lo que podemos decir La normalidad De Puerto Rico Y yo les dije aquí A lo mejor Si tenía un jugador Profesional Que le tenía que pagar Como un ejemplo 700 pesos Por juego Pues ahora Como son doble juego Y es un mismo día Pues caballo No me cobres 1.4 Y yo te doy 1.000 Yo te doy 1.000 Porque es un día Nada más Lo que me vas Vas a guiar Es un día nada más El que te vas a matar ¿Sabes? Pues el apoderado Sale perfecto Pero los jugadores No Y la fanaticada Menos Primero decían No que esto va a ayudar Esto no ayuda A la fanaticada Lo dije hace dos años No ayuda a la fanaticada ¿Qué fanático Quiere llegar A un parque de pelota A las 11 11 y media Empezar a ver un juego Después coger un bre Cuando se acaba ese juego Para entonces Quedarse hasta las 6 7 de la noche Casi para ver un juego No señores Y para regresar a su casa A las 9 10 de la noche No 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 Porque en los parques Cae luz Los jugadores a veces Llegan a las 11 de la noche Un domingo Señores 11 de la mañana Como yo les digo Tiene que levantarse A su familia Porque hello Si voy a jugar un doble Y voy a estar Todo el día en el parque Mi familia va a querer Estar conmigo Mi esposa va a querer Ir conmigo Mi novia va a querer Ir conmigo Mi papá o mi mamá Van a querer ir conmigo Mis hijos Van a querer ir conmigo Y usted sabe Lo que usted llega A un parque de doble Era como pelotero A las 10 de la mañana Mire Eso es casi levantarse A las 7 de la mañana Ah El sábado Tienes que acostarte temprano Tú estás perdiendo Sábado y domingo A las millas Rápido Porque hay que acostarse temprano Porque el juego Es a las 11 de la mañana Y hay que estar ahí A las 10 mínimo Mínimo A las 10 de la mañana Para entonces Meter a tu familia En ese sol Ese calor Y uno jugar ahí Con ese calor Ahí no hay tiempo Ni para uno Echarse un poquito De agua Y bañarse Y sentirse cómodo Por un segundo juego No señor Eso está mal Mal Los peloteros Se lo di hace dos años Cuando fue a empezar La temporada Después de María O sea que se acabó Lo del Que eso lo entendí Que había que hacerlo Cuando fue a empezar La temporada Les dijo a ustedes Únase en todo Y no salgan a jugar ¿Qué va a hacer la liga? Cancelamos el juego ¿Quién gana? Porque ningún equipo Salió a jugar Y vuelve la semana que viene Hagan lo mismo No vamos a jugar Pues cancela los dos juegos Regala No sé lo que vas a hacer Uno gana uno Dividimos los dos Pero nos va para la casa Con una vista y una derrota Y nos tiene que pagar Porque si nos vas a dar Una vista y una derrota Nos tiene que pagar Porque ya se jugaron los juegos Están contando los juegos Únase a usted pelotero Entonces diga No Yo no voy a jugar así Cuando vengan esos juegos Importantes Ustedes van a ver Que alguien La fanaticada Es la que los va a apoyar A ustedes Y los va a ayudar Los mismos fanáticos Van a decir Mira queremos ver Baseball ¿Cómo que estos tipos No van a jugar? No Así que meta Mano Si usted quiere hacer algo No llore más No llore Llorar y escribir No va a ser nada Unacen Unacen Todo Porque no puede ser De 25 peloteros Pues 15 lo vamos a hacer Y los otros 10 Vamos a salir a jugar No ¿Qué pasó? Se acabó Y se revoló Al otro día por la mañana Reunió en todo el mundo El presidente de la liga Bueno Hay que hacer esto y esto Porque los fanáticos Están molestos Porque pagaron taquilla Y no vieron nada de juego Otros vinieron de lejos Eso es lo que hay que hacer Pero tienen que hacerlo unido Bien Pero que bien Unido Ok Pregunta Pues palillito Le dijo que lo Y no es que yo quiera Dañar la liga Ni nada de eso Esto no es dañar la liga Esto es que no podemos Esperar Que un pelotero Tenga un accidente A las 10 11 de la noche Con su familia Que Dios quiere Y no uno de ellos O que se yo Todo Les pase algo grave ahí No tiene que ser que muera Pero algo grave Algo bien grave Que se tarden años En recuperarlo No sean los mismos Después de un accidente así Para entonces decir Ah mira Pensándolo bien Vamos Apoderado Vamos a tener que hacer Dos juegos otra vez A la semana Si hay que jugar viernes Hay que jugar domingo Hágalo ya Ahora Estamos Nada Gracias a todos por el apoyo Feliz noche Hoy Lo que queda de noche Siga disfrutando Y recuerde Estaremos por aquí Otra vez Con el en vivo Me gusta los deportes Este próximo jueves Si Dios quiere Y esperemos Que nuestro Luis Murphy Y Mayito Puedan estar con nosotros Señores Dale share Retweet View Todo lo que tú quieras A este video Para que todo el mundo se entere Y recuerda Que también estamos en YouTube Búscanos en YouTube Estamos en Instagram Aroba Mayito MGLD Aroba Luis Murphy También en Twitter Aroba Me gusta los deportes También También en Instagram Así que búsquenos por todos lados Y siempre siempre les agradecemos El apoyo que nos dan a nosotros Aquí en Me gusta los deportes Buenas noches ¡Gracias!